con más de panorama 5 de 4 minutos de las 7 de la tarde 26 grados la temperatura y la sensación térmica la misma enseguida te voy a contar cómo va a estar este fin de semana la temperatura para que ya te deleites con el verano que apareció aquí en el invierno pero atentos porque la semana que viene vuelve la temperatura fría así el descenso abrupto en la temperatura ya tengo mi siguiente entrevistado y este fin de semana seguramente tienes ganas de relajarte nosotros ya lo pensamos por eso le damos la bienvenida al señor williams segovia el administrador de punta arena cómo estás williams bienvenido muchas gracias por darnos la nota bueno no sé qué tal todo bien muchísimas gracias por la invitación una vez por todos que están viendo espero que estén bien como estaba mencionando tenemos días calurosos acá en pleno de julio excelente para pasar bien con la familia o con amigos con lugares hermosos en paraguay quiero decir también muchas gracias williams estamos un poquitito bajo no sé si tenés la posibilidad de alzar el volumen por favor del auricular o hablar bien hacia fijarte bien si estás hablando hacia ahora ahora un poco mejor disculpame 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 no por favor ni te preocupes por favor se entendió se entendió solo que estaban un poquitito bajo y entonces como para que para que todos nadie esté poniendo más alto el volumen williams hablábamos de que ya estamos pasando un verano aquí en invierno en pleno de invierno este fin de semana porque después vuelve el tiempo frío pero es una linda la linda temporada para escaparnos hacia punta arena y contanos todos como porque bueno tenemos que hacer un escape largo desde asunción y súper y la verdad que tuvimos constantes días calurosos en estos últimos tiempos el mes pasado este mes poco de frío y creo que el paraguay en sí va yendo a ese rumbo ahora porque de hecho somos un país tropical un poco yo seguro en meses algunas semanas ahora y si tenemos acá en hernandarias con arena sobre el lado acaral excelente para venir a visitar para estar bien tenemos casi nueve tareas de cura sombra pasto lugares entretenimientos cabañas área de camping rascuera para venir para pasar el día quinchos también quinchos grandes para eventos ya sea casamiento cumpleaños infantiles actividades eventos empresariales todas esas cosas y principalmente sobre el lado acaral entrando esta como referencia ahora la entrada de de itaipú de itaipú nacional a la mano izquierda entrando siete kilómetros aproximadamente asfalto y empedrado y mirando la mano izquierda ya te encontrará con el lado acaral estamos sobre el lado acaral así para relajarnos pero para que sepa bien la gente por ahí le queda tan cerca también la capital de la compra del paraguay ciudad del este y como que podemos ir a relajarnos allí a hospedarnos allí y hacer nuestras compras asimismo y de hecho acá en alto para nada y vamos a tener puntos específicos tenemos un tour inmenso también tenemos hacia presidente franco las tres fronteras también salto del monday tenemos ciudad leste tenemos la ciudad vecina post ahora también para ir a visitar recalcando ahora pero lo maravilloso siempre acá en paraguay toda la naturaleza todo todo el relax y acá en hernandaria mismo tenemos también está ti yupi tenemos la represa tanto a cara del como itaipú verdad y muchos lugares más también muchos lugares más que se está habilitando ahora ya que ya que se está abriendo un lugar para el turismo principalmente en alto paraguay ahora ahí la senatur con el ministerio está haciendo vamos recalcar todo lo posible y están con todas las máximas fuerzas y les felicito quiero felicitarle también a ellos ahora por todo esto que se está dando bueno y hablábamos de este fin de semana de poder hacernos una escapada el lugar que obviamente punta arena cuenta con toda la seguridad sanitaria se toman todos los protocolos además también es un lugar pequeño no en extensión sino para albergar familias no en el área de camping pero sí en el área cuando uno no quiere hacer camping es un lugar que nos cuenta con tantas camas entonces también es muy seguro sí así mismo de hecho tenemos cuatro cabañas dos casas y un dormitorio que es para ocho personas el proyecto futuro claro aumentar más tenemos varios varias hectáreas todavía que que podemos aumentar pero con lo que tenemos con con todas las habitaciones con las cuatro cabañas dos casas sinceramente espectacular la gente viene y se maravilla se maravilla y para pasar acá para relajarse para desconectarse le recomendamos venir a punta arena lo mejor es experimentar cada cada canto del paraguay y venir principalmente sobre el lado acarabillas verdad cuál es la diferencia entre las cabañas y la casa porque me decías tenemos cuatro cabañas pero también tienen la oportunidad de quedarse en la casa cuál cuál es la diferencia para que la gente sepa qué elegir sí de hecho las cabañas son más para pareja la cabaña tiene dos camas una cama matrimonial y una simple por si tengan vengan con criaturas y las casas son para familias seis para más personas dormitorio para ocho a diez personas más sólo eso la diferencia y las cabañas de hecho están ubicados la vista frente al lado espectacular para pareja con un chico dos chicos tranquilamente se hospedan y pasan la noche acá ay qué lindo y sobre bueno también para un grupo de amigos que puedan ir alquilar o la casa o en las cabañas y quedarse tranquilos despejándose después de todo lo que estamos pasando así mismo así mismo y la verdad que impresionante como la gente viene de hecho cuando es primavera verano otoño invierno para el paraguayo le cuesta mucho salir de su casa más que bien quiere quedarse también como el lugar es un lugar turístico más bien se ve con una visión de primavera verano otoño invierno también estuvimos gente vinieron a disfrutar de un poquito el frío de hecho no tanto porque también hace calor y especial también para el otoño invierno venir a relajarse hospedarse en la cabaña hacer camping verdad con una fogata tenemos todo el área para fogate y todas esas cosas todas esas comodidades para disfrutar y despejarse principalmente bueno contanos las comodidades que tienen los precios y qué se puede hacer en punta arena aparte de relajarse sí ahora mismo tenemos una promo otoño invierno que es de dos ochenta por pareja para las cabañas desayuno incluido pueden ingresar a partir del mediodía hasta la tarde del día siguiente también tenemos área de camping que le habilitamos todas las parrillas la parte para hacer fogata y tenemos churrasquera que es para frente al lago mismo donde tiene las playas donde pueden venir a caminar también tenemos senderos tenemos cines a pedal tenemos kayak ¿cómo es eso el cine a pedal? sí tenemos cines a pedal en el lago hay esos cines famosos películas que tienen su cine y el pedal de ahí pega una vuelta al lado tiene todo esa comodidad 10.000 guaraníes 20 minutos me lo conocía que interesante bueno también nos dijiste que tienen kayak y kayak también también tenemos kayak todas esas atracciones después cancha de vole y de fútbol y ahora mismo estamos inaugurando una cancha de padel para la gente amante del padel estamos con una cancha de padel nuevita para venir a estar inaugurando y disfrutar ¿verdad? claro que se vino mucho en esta pandemia nuevamente el padel porque para mí el padel es de hace 30 años atrás por ahí aproximadamente literal hace 30 años atrás estaba de moda era un pudor y de golpe y desapareció como todo lo que es moda ¿verdad? y las canchas de padel que se habían hecho habían desaparecido volvió el furor y cómo aparecieron canchas de padel por todo el lado claro porque es al aire libre pocas personas jugando el tenis es difícil el padel agarrar la paleta y bueno se golpea como se puede pero es más fácil que el tenis y se hizo furor y ahora bueno también de valle a punta arena y así mismo, así mismo este año le metimos ahí con toda la energía para poder habilitar una cancha de padel especialmente en un lugar abierto como punta arena espectacular, venía disfrutar y pasar viendo ¿verdad? sí y bueno y como nos decías es un lugar donde también se pueden hacer unos escapadas así para pensar en el trabajo esos retiros de trabajo también se pueden utilizar pueden quedarse los compañeros todos y bueno y juntarse ahí hacer esos brainstorm de de sacar adelante la empresa así mismo como mencionar todo esto tenemos en punta arena sin preocuparse aparte del trabajo cotidiano que algunos hacen oficinas ahora tenemos todas las comunidades tenemos el wifi el quincho toda la comunidad para venir sentarse relajarse y también para trabajar de paso ¿verdad? y si le invitamos a todo grupo de amigos familiares para que puedan venir y conocer punta arena especialmente si son de la ciudad central ¿verdad? Asunción le invitamos que venga por Hernandaria o Pequeñatú también por la ciudad y conocer la maravilla de nuestro país ¿Hace cuánto está habilitado el lugar? ¿Hace cuánto tiempo está funcionando punta arena? desde 2017 estaban con todas las cabañas área de camping todas las comodidades de quincho churrasquiera y todo bueno y un poquito más para conocer el lugar me decías el precio incluye el desayuno ¿también tienen las otras comidas? no en el precio sino que también tienen restaurant lugar para comer o eso ya es aparte ya hay que ir afuera a comer no, de hecho para el almuerzo si tenemos la comodidad para la cena tenemos empresas tercerizadas ahora después la pandemia paró bastante entonces recurrimos a empresas como hamburguesería, pizzería comidas rápidas que se les sirve la cabaña sin ningún problema todas esas cosas sin ningún problema le servimos al día siguiente el almuerzo también con todos los protocolos de sanidad correspondientes le servimos el almuerzo que pueden disfrutar en las cabañas o debajo del árbol o en todo caso en el quincho ¿estuvieron abiertos durante la etapa más cruda de la pandemia el año pasado? ¿cómo hicieron para sobrellevarlo? la verdad que fue complicado no, estuvimos abiertos a partir prácticamente de noviembre octubre, noviembre cuando se podía hacer para 30 personas y como un lugar al aire libre presentamos una nota a Cernatur agradecí yo con Cernatur por habilitarnos ya que tenemos nueve tareas de extensión de tierra pudimos albergar a más personas ¿verdad? más de 30 personas recibíamos no es mucho ¿verdad? la gente también se cuidaba mucho preguntaba cómo es cómo podía y a través de reservaciones abríamos de vez en cuando ¿verdad? pero en plena pandemia para qué decir sufrimos bastante ¿verdad? tuvimos que morder morder fuerte pero ahora este año ya repuntando de a poco pero repuntando ya olvidar ese pequeño pasado ¿verdad? totalmente es lo que todos queremos y bueno y con toda la vacunación masiva que se está haciendo en el país esperemos que esto sea sea del pasado que viene enterrado no vamos a olvidar aquellos que que murieron que fallecieron por no llegar a las vacunas obviamente pero todos aquellos que tuvimos la oportunidad de vacunarnos imagino que que queremos que esto quede en el pasado y y festejar y y celebrar la vida y y por eso estamos hablando con tantos lugares que la pasaron mal durante la pandemia que tuvieron la gracia de Dios de no cerrar de que puedan seguir en pie y que la estén batallando y que como vos nos contás están pensando en expandirse están pensando en abrir más cabañas en agrandarse así que es una linda una muy buena noticia saber que que después de de tan mal que la pasamos de tanto que se sufrió hay como una luz hay mucha esperanza y y se está viendo una reactivación económica pequeña pero se está viendo y esperemos que cada vez sea mayor así mismo y no sólo el ser humano sino que también resaltar el paraguayo que tiene eso que cuando le cuesta bastante ahí donde eh pone la determinación de seguir adelante ¿verdad? y principalmente pisando eh este pasado ¿verdad? tan duro que no no tocó vivir perdiendo muchos familiares y ser el querido y también muchas personas conocidas difícil pero como paraguayo eh agarramos fuerza de eso y seguimos adelante por todas estas personas que ya no están con nosotros y por muchas personas más que están y tenemos que luchar por eso totalmente sí, concuerdo con todo lo que dijiste Williams bueno, este fin de semana yo no sé si hay lugar contanos ¿cómo sabías reservas? ¿con cuánto de anticipación? ¿cualquiera puede ir? ¿hay algunos requisitos también? sí, para hospedarse con cuando me preguntan cuántos días de anticipación antes lo antes mejor porque de repente un día ya te llena o una semana de hecho eh sinceramente estamos recibiendo buena cantidad de gente los fines de semana un poquito menos cuesta más no hay muchas personas ahora en el otoño invierno para venir a pasar el día pero sí para acampar y ir a la cabaña está viniendo la gente se quiere despejar quiere venir a relajarse eh es es algo único desde que abrimos y estoy en la entrada y se baja la gente del auto y con una sonrisa enorme te dicen ay están abiertos qué suerte mira están abiertos mira qué lindo todo mira y los chicos ahí mirando arriba los árboles pájaros el lago sinceramente es una emoción única verdad después de todo lo que pasamos este eh este distanciamiento social verdad estar encerrados eh vengan personas y estén muy felices verdad por porque estamos abiertos ahora eh por donde están ubicados yo imagino vos me podés decir eh no hay tantas luces que molesten así que la noche debe ser una noche estrellada como para mirar las estrellas si si no hay no hay nubes obviamente pero si no hay nubes se debe divisar las estrellas de una manera que acá en la ciudad no lo podemos hacer así mismo así mismo así mismo sinceramente la constelación acá de este lado cuando está la medianoche o la noche eh admirar bastante admirar bastante y es único aparte del tema de iluminación eh no iluminamos tanto también el local para que se pueda sentir eso para que se pueda sentir eso que la desconexión principalmente con la con la naturaleza es fundamental verdad como ser humano el silencio pero es algo lindo totalmente sí totalmente es algo hermoso poder divisar las estrellas poder contemplar el cielo así bien estrellado como no lo podemos ver en la ciudad y como también no lo pueden ver en Ciudad del Este por la cantidad de movimiento que hay también allí eh así que bueno en Hernandarias que queda pegado eh poder ver todo eso y para la gente también que está cerca al lugar que se puedan ir a pasar el día me decías así mismo viene estamos abiertos todos los días eh claro eh sinceramente estando ahí viendo personajes que vienen igual un lunes un martes para pasar el día no son muchas personas un grupo de cinco un grupo de tres dos tres pero ya da me eh te deja una sensación así satisfactoria de que puedan venir y disfrutar ¿verdad? que es lo mejor y estamos abiertos todos los días y suele venir personal como te comento lunes, martes, miércoles eh después de este otoño e invierno no tanto ¿verdad? fin de semana más más bien fin de semana sábado, domingo ¿verdad? también eh y también lo que decías eh perdón no, no, no termina termina de hablar por favor y después no te escucho no y que además todo lo que nos decías todas las comodidades que tienen eh todo lo que pueden disfrutar las personas yendo a acampar con un precio mucho menor obviamente que lo que es quedarse en una de las cabañas que también es súper accesible que hay ahora opciones por pareja doscientos ochenta mil guaranías con el desayuno incluido la el camping creo que era sesenta mil ¿verdad? sesenta mil guaranías camping y a partir de diez grupo de diez personas ya hay un precio especial se le habilita la parrilla leña para la fogata para pasar bien ningún problema bueno y todo lo que nos decías que hay kayak eh lo del cine a pedal y y más el senderismo eh pesca todo todo lo que pueden hacer las personas para relajarse y desconectarse donde pueden ver todo esto que nos contabas eh donde pueden disfrutar a más de en vivo ¿verdad? pero para ir chequeando y viendo bueno no yo me quiero quedar en la cabaña no me voy a ir a hacer camping donde pueden las personas ir a apispear si en las páginas de facebook puntarenarenandarias instagram también puntarenarenandarias pueden ahí buscar ver las fotos que vamos alzando ¿verdad? actualizando para poder tener una idea ¿verdad? hacerse la película como se dice normalmente y le esperamos principalmente le esperamos para venir a disfrutar ¿verdad? a veces no solamente eso es empezar a ver para para empezar a disfrutar de lo que uno va a disfrutar en vivo si así mismo así mismo a veces te pregunto si las fotos las fotos son medio engañosas ¿verdad? pero no tanto hay que venir para para confirmar y que no es así me río por esto porque justo la semana escuché las fotos son un poco engañosas ah ¿en serio? sí me enviaba un mensaje ah sí el lugar ¿en serio? porque las fotos son un poco engañosas ah claro la gente claro porque muchas personas piensan que la belleza no puede ser tan grande ¿verdad? entonces no va a ser que sea engañoso claro entiendo sí y así y sí para venir a disfrutar en puntarenaren te espero no por ser administrador no por decir venga va a disfrutar pero venga a sentir esta sensación este 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 que estamos a la orilla del lago mirar el agua mirar el lago poder pisar entrar hasta la rodilla hasta la cintura disfrutar claro es otoño invierno ahora está el calorcito ¿verdad? pero en otoño invierno es espectacular también para caminar sobre la arena estar muchísimos árboles debajo del árbol disfrutando tomando tere o cenando desayunando con los chicos es es único para estas vacaciones de los chicos las vacaciones de invierno sí así mismo así mismo así mismo así los chicos entran con energía para volver al colegio para volver en sus clases virtuales ahora que que parece que se vienen presenciales ¿eh? ya para vosotros ojalá Dios quiera así escuché ojalá ojalá les falta a los chicos que puedan actuar bastante con con otros niños estar encerrados no es nada bueno ya lo vivimos en carne propia y sinceramente eh es olvidar ¿verdad? totalmente totalmente Williams te agradecemos así que chequeamos ahora en las redes sociales Punta Arena para empezar a disfrutar lo que vamos a vivir en carne propia no un un agradecimiento enorme a usted a cinco días por esta predisposición sinceramente no me esperaba y el impacto que tomó sinceramente es grandísimo y gracias muchas gracias y le esperamos le esperamos Punta Arena le esperamos en cualquier momento ¿está bien? totalmente ya me quiero ir a conocer lo voy a llevar al terremoto que estaba gritando hace un rato no se lo haya escuchado estaba ahí a los gritos no te agradezco William que tengan una feliz noche y agradezco a toda la gente de allí de Punta Arena a ustedes también muchísimas gracias nos vamos a un pequeño corte estuvimos hablando con el señor Williams Segovia el administrador del lugar paradisíaco Punta Arena corte y volvemos con noticias nacionales no se vayan que es ser un banco más digital ¡Gracias!